Buenos días, buenas tardes. A la hora que lo estén viendo, este día les vamos a hacer otra nueva receta. Vamos a hacer un ayahuasca con huevos duros. Se van a poner a durar los huevos y se va a... Se va a poner a cocer aquí junto con esto, ya después de durar los huevos le van a echar al ayhuaste. Esto va a llevar maíz, miren. Lleva maíz y lleva el ayhuaste porque se le echa maíz porque... Para que se pueda moler bien fácil porque a veces se pegan los molinos. Como se le echa agua queda pegado ahí, entonces cuando se le echa maíz se le echa poquito maíz. Sí, y entonces vamos a necesitar también, vamos a echar un chile verde, una cebolla, esto viene molido y revuelto. Y el tomate revuelto también allí, los tomates. Y los huevos que se van a poner a durar para ya después se pelen y se van a echar ya al cocimiento del ayhuaste. Para que se mezcle allí. Y se le va a poner esta salita también, ahí ya después se va cociendo. Las otras cosas le vamos a poner también pimienta con comino. Esto es para que le de olor y también le de sabor. Comencemos. Comenzamos entonces. Comenzamos. Pero bueno, ahorita vamos a probar el ayhuaste. ¿Tiene el comalito? Sí, el aiguaste con el maíz Esto bien revuelto aquí Ya cuando esté dorado Se va a sacar Y lo vamos a ir a molear al molino Para que quede ya Ya todo mezclado Ahí Es rápido Esto va a ser natural Porque nuestro maíz lo estamos costando A leña estamos haciendo esto Con leña Aquí quedan más gustosas las cosas Tienen más sabor así Y posean las cosas con leña Y ya lo voy a gustar Ya lo voy a gustar Ya lo voy a gustar No tomen Sí, qué bien Está rico y dulce Sí, qué rico y dulce ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita voy a hacer más igual este Porque me ha gustado tanto El pinol Ay si que si lo he dado bueno Como dijo Andy el pinol dijo Yo el pinol le llamo No porque esto es igual este Hay que bastante gente le dice de otra forma Yo he oído que bastante le dicen pinol también Si yo pinol le digo con huevos duros Es que a mi si me gusta esto De chupar se lo dejo No lo digo pues yo me lo estoy chupando Esto está riquísimo Bueno mi gente pues Queremos hacer unos saludos verdad A doña Leticia Sin juegos Y a doña Juana Carrillo Y doña Mia Lozano Que pues siempre nos están viendo Nuestros videos Bendiciones para ellos Y muchas gracias por seguirnos Por estar ahí apoyándonos Y también quiero saludar A los países que nos ven verdad Y saludamos a los países que es República Dominicana También Colombia También Colombia Venezuela Venezuela Argentina Argentina Y también Perú Belice Y Panamá Panamá Nuestro hermano panameño Correcto Bendiciones para todos ellos Que nos miran también Y muchas gracias por seguirlos Correcto Y también queremos mandar un saludo Para una persona en especial Verdad que nos vea en Texas Tía Luisa Cuéntenos como se llama Nuestra amiga suscriptora ¿Cómo se llama tía? Se llama Blanca Rivera Blanca Rivera Correcto Quiero mandarle unos saludos Y que la paz de bonito Y que gracias por estarlos viendo Siempre en los videos Y siempre denle like Correcto Oye tía Cuéntenos a quién más vamos a saludar Quiero mandar un saludo también Para todos los hermanos Que nos ven allá en Belices Ajá Sí Uno se llama Marcos Otro se llama Este No me acuerdo Ya se me olvidó Pero Melvin Y a Donnie Y también la Yosile A todos los que lo ven Ajá Todos ellos están en Belices Sí están en Belices Y quiero mandar un saludo a ellos Y que la pasen bien Y que pasen un feliz año nuevo Correcto Que Dios los bendiga Sí que Dios los bendiga Siempre Y que siempre los ven Que nos den de Belos siempre Y que les den like Correcto Que nos regalen un like ahí Y usted también Venga Los risos hidratados le salen ahí Vaya mi gente Bueno Vaya mi gente Pues entonces esto fue todo Por esta receta ¿Verdad? Sí eso fue todo por hoy Y hasta la próxima vez Primero Dios Y espero que nos estén viendo siempre Correcto Y que siempre les den like Correcto Y esta receta mi gente Háganla en su casita Sí Es buena Bonita y barata Mi gente Porque es una receta fácil No se gasta Rápida y buena Porque Sí se ve rica Correcto Niña Pasita Bueno También yo aquí pues Que va bien buena Va a hacer Así que Preparen sus casas Y ya va a ver que el caquera Correcto Y pues le mando un saludo A todos los que los ven Y muchas bendiciones Correcto Correcto Sí este Estuvo muy deliciosa La receta Y así Y para que ya se paga La verdad Y pues siempre Les regalen Un saludo Y bendiciones A todos los seguidores Correcto Niña Teresita Bendiciones Y hasta pronto Todo por un Cristo Que me fortalece Bueno mi gente Pues entonces Sin más que decirle Que Dios me los bendiga Que Cristo reine en su corazón Y nos vemos Hasta la Próxima Próxima vez Próxima